Estos son Mufa, están con el Mufa de Gonzalo Cardoso Basta de darle, si si si, vos estás con el Mufa de Gonzalo Cardoso Estás con el Mufa de Gonzalo Cardoso, filmame, socio 24086 Déjenme darle de comer al pelotudo ese, filmame bien, socio 24086 hermano Basta de darle de comer al boludo ese, basta Bueno El peor partido de la historia de Independiente, gracias Estás en el club, sentá la camiseta ¡Hijo de puta, soy independiente! ¡Poné la cara! El único presidente que se va a la canción del mercado de paz, dejate de jugar ¡Poné la cara, hijo de puta! La historia de Independiente, ninguno de los hizo acá dos goles en cuatro minutos con un hombre menos Tema la pelota, no tienen huevo ¡No sabemos jugar! Un poco de sangre viejo, no quiero que jueguen, quiero sangre, no tienen sangre viejo ¡No tienen sangre! ¡Están cagando en el club, representá, poné los huevos! ¡Se cagan en el club! ¡Poné la camiseta! ¡Sus un c*** de su madre! ¡Joga huevos, hijos de puta, soy independiente! ¡Poné la cara! El único presidente que se va a la canción del mercado de paz, dejate de joder ¡Poné la cara, hijo de puta! ¡Hijo de puta, laición de Independiente! ¿Qué les pasa a Independiente? Somos un equipo chico de golpes. ¿Cómo carajo puede pasar a veces, loco? Mirá que venimos de muchas, ¿sabes? Venimos de muchas, loco. Cuando termina el primer tiempo, la segunda que tiene... De ti. Sí, estoy re caliente, no te puedo ni explicar. Tranquilo, tranquilo. Te ves, basta. Chau, hola. Porque no quisieron acostar y no acostaron. Pará, pará, tranquilo, tranquilo. Esperá, escuchá, explícame por qué. Ah, boludo, nos hicieron sacar y nos sacaron. Todas las boludeces que se vienen hablando, ahí tienen, ahí nos sacaron. Antes de empezar, quiero expresar mi solidaridad para Gonza Cardoso y el colega que fue a trabajar a la cancha de Independiente para su canal, que pasó un muy mal momento otra vez. Más adelante voy a desarrollar, pero no quería comenzar sin decir esto. Independiente quedó eliminado de la Copa de la Liga por segunda vez consecutiva. En ambas, su entrenador era Carlos Tevez, que obviamente no es el único responsable, pero para mí es un ciclo terminado. Porque vos en un equipo grande no podés quedar eliminado en primera ronda. Hay cuatro clasificados y la historia te obliga mínimo a ganarte ese cuarto lugar y seguir jugando. Y ni hablar, si le sumamos a cómo fue el desarrollo de ayer, donde Independiente ganaba 2 a 0 con un hombre más, es un papelón histórico. Obviamente los principales responsables son los actuales dirigentes y los salientes. Muchos en realidad se fueron y volvieron o nunca se terminaron de ir. Pero hay una cuestión que es innegable. Ningún equipo grande se puede permitir esta actualidad. Y lo de Independiente es todavía peor. ¿Sabés por qué? Porque no juega Copa. En otro contexto te podrían haber dicho, bueno, tiene la cabeza en la Libertadores, en la Sudamericana. No. Independiente jugó todo este semestre sabiendo que era su única tarea clasificar a los cuartos de final. Va a haber ocho equipos que van a estar ahora jugando en los playoff. Va a haber otros tantos que van a estar en Sudamericana o Libertadores. Independiente va a ser uno de esos pocos equipos que no va a tener nada que hacer y que ni siquiera va a saber qué tiene que hacer con el plantel. Bienvenido. Les pido que se suscriban. Es gratis. Ayúdan a que podamos seguir trabajando. Y vamos a expresar nuestras opiniones y decir lo que la gran mayoría de los medios de comunicación no te van a decir. Ni el falso outsider, ni el sistema que nos aburre, que van siempre a extremos. Que para mí no construyen ni atribuyen absolutamente nada como crítica constructiva. Ahora, Independiente, vamos primero paso por paso al fútbol. Le ganaba 2 a 0 bastante bien a Talleres. El arbitraje está siendo muy, muy cuestionado. También acá le quiero dar lugar a Talleres por los hinchas de Córdoba. Pero no es solo por lo que pasó acá, sino porque la vienen sufriendo hace años. Talleres tiene un enfrentamiento con la AFA. Fácil. Mirá que yo hay cosas que le critico. Pero es uno de los pocos que tiene las pelotas para enfrentar a Tapia, para enfrentar a Tobillino. Y ya hace mucho tiempo, Tobillino, el número 2 de Tapia, dijo Mirá que el que más reclama es el que menos tiene. Mirá que el que más reclama es el primero que muere. Una frase medio fea. Y habitualmente suele responderle por Twitter a quienes lo critican. Y a esos no les va tan bien. Entonces, de hecho, acá en Musujua ya hay un video. Lo pueden buscar. Que cuenta qué pasa con los equipos cordobeses. Porque Belgrano también le ha pasado bastante mal. De hecho, yo a veces creo que pensamos... Yo no sé si quisieron ayudar a Independiente ayer. Creo que querían garcar a Talleres. Y que no querían que Talleres clasifique. Porque hay algunas cosas que son más obvias que otras que se reclaman. Por ejemplo, para mí el penal fue. El jugador tiene el brazo así y se cobran esos penales, muchachos. Después es debatible si era segunda o amarilla. Pero fue penal. Cuando te quieren garcar, hoy por hoy son más en las chiquitas. Por ejemplo, en el delay de bandera. Ahora, que hay que terminar la jugada. Y después el juez de línea levanta la bandera para cobrar el upside. Ayer no pasó. Ayer un jugador de Talleres hacía una falta a la FAO y amarilla. Y Ayrton Costa podría haber sido expulsado. Aún así Independiente se quedó afuera. Entonces, estar hablando de que fue un robo a favor de Independiente. Cuando se quedó afuera. Qué sé yo. Sí creo que había una bajada de línea. O que habría existido. Perdón, una bajada de línea para que Talleres no pase. Obviamente, esto es un chiste. Estamos hablando de errores humanos que perjudicaron a Talleres durante todo el torneo. Pero que son casuales. Y que, por supuesto, no son a propósito. No quiero dejar de aclarar esto. Con lo cual, también mi solidaridad para el hincha del AT. Que la viene pariendo. Y que pareciera ser que si no hay un cambio de autoridades en AFA. No van a ganar nunca ningún título. No porque no lo merezcan. Porque tienen un equipazo. Sino porque tienen que lidiar contra una fuerza muy muy grande. Ahora, vuelvo al caso Independiente. Nunca podés estar ganando 2 a 0. Con un tipo más y que te empaten y que casi te lo ganan. Porque por un lado terminó siendo el arquero de Talleres. Que al final tiene dos atajadas de PlayStation. Al Odibu. Pero por el otro casi te lo ganan. Es un papelón. Pero un verdadero papelón. Y eso sí es culpa de Tevez. Y de estos dirigentes que armaron un plantel sin personalidad. 2 a 0. Un tipo de mano se juega más. No se juega más. O en realidad tendrías que liquidar. Pero no te da para eso. Empezás a cortar el juego todo el tiempo. Pero bueno. La realidad es que Independiente se le escapa el partido. Que no le sobran nombres. Que hoy los jugadores que entran. Y decís que poquito que tienen. Pero esta situación caótica. Porque el otro día veía. ¿Cómo se quejan los hinchas independientes? ¿De qué se quejan? Viven quejando. ¿Y qué querés que hagan? Son hinchas independientes. No un equipo X. Y aparte todo lo que viven. Y todo lo que ven. Es mierda. Viven tragando mierda. Entonces. Hay que hablar primero del Moyano. Que se va del club dejándolo destruido. Vaciado. Fundido. Con deudas. Inimaginables. Con deudas a jugadores como Patito Rodríguez. Que se ha habido hace un montón de años. A Batión. Independiente. Tiene todos los días un juicio nuevo. Un reclamo nuevo. Una inhibición nueva. Pero esta actual. Diligencia. Que tiene muchos que ya estaban. Como Montaña. Como Sioane. Como. Yagalúa. Hay un montón. Yagalúa. Vino con. Un trinomio. Llamado. Doman. Ya no está. Grindetti. Está trabajando en la ciudad. Aparte que Grindetti. Que era bonaerense. Y se acordó que era porteño. Era porteño. Y se acordó de la bonaerense. Y. Marconi. Repito. Doman. Grindetti. Marconi. A los tres votaron. Ninguno de los tres está. Independiente. Debiera tener elecciones anticipadas. Porque votaron a tres personas. Que ya no están. Y no vengan con la lista. La lista. La gente vota uno. El do. Vota un trinomio. Ni sabes quién son los demás. Entonces. La realidad. Es que Independiente. Lo han destruido. También. Hay que decir que tenía. No tenían a quién votar. Porque era o Doman. O. La continuidad. Todavía peor. Con Massa. Que era un tipo de Moyano. O. El candidato. De ya sabemos quién. Entonces. Lo habían dejado. En una situación límite. Donde. Votaron. Yo creo. Muchos pensando. Que era lo menos malo. Y ya a esta altura. No sé. Pero lo hicieron mierda. Lo destruyeron. Los dirigentes. Son los primeros responsables. A Tevez lo tienen que rajar. Se tendría que ir solo Tevez. Mucho. Biri birí. Biri birí. No podés quedar afuera dos veces seguidas. No le puede pasar. Ni a un grande. Menos repito. Independiente que no juega copa. Y que el año pasado tampoco lo hizo. Y que va rumbo a otro año más. Afuera de todo. Los grandes no. Hay trece cupos para las copas. Los grandes no pueden permitirse esto. Y aún así. Y aún así. Como banco. A los hinchas independientes. Ante esta dirigencia injusta. Ante esta situación de mierda. Quiero bancar primeramente. Como decía en un comienzo. A Gonza Cardoso. Y al colea. Que fue a trabajar. Porque fue a trabajar. Cuando vos ves a un tipo con un micrófono. O con una cámara. Haciendo un reel. Haciendo un video para YouTube. O lo que sea. Está trabajando. Y también está luchando por su sueño. Porque ahí empiezan los sueños. De ser periodista. De trabajar. Y es lo más difícil de todo. Ir solito con un micrófono. Hay que tener muchas pelotas para hacer eso. Y Gonza dejó de ir porque sabe que es peligroso para él. Cosa que no debería pasar. Es una vergüenza muchachos. A ustedes. Los de Independiente. Los de todos los clubes. Porque Gonza va a todos lados. Les da un micrófono. Y esos videos los ven a veces 100.000. 200.000 personas. Decime quién te da un micrófono. Y te da la oportunidad de que tanta gente te escuche. Revelarse no es ir a putear a un pibe que está trabajando. Es ser un boludo. Revelarse es decir las cosas que hay que decir. Es decirle basta a esta dirigencia. Es gritar y putearlos a todos. Eso está perfecto. Que los tienen que putear todos los partidos. Así que mi solidaridad. Y no tiene que pasar más viejo. No puede ser que un colega no pueda laburar. Y no estás puteando al de TIC. O al de ESPN que opera todos los días para la dirigencia. Que ya sabemos quiénes son. Estás puteando a un pibe que va a laburar. Y que te da la oportunidad de expresarte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!